¡Aplausos! Leire dice que los niños no se van a conformar con salir, los pobres va a ser peor. Dice Leire, a los 5 años de que Leire se mueve, va a ser terrible. Los pocos que se salgan, que se mueven. Ya, ya. Ya, pero dice Leire, con picoca y chicas, con toda la gente que hay aquí, con niños, y se va a respetar 2 metros. Dice, vamos. Digo, bueno, pues qué puedes elegir la franja oral ya, porque es que van a ser diferentes. Para las edades, pero que el que tenga baño, puede elegir. Puede elegir cualquiera de las edades de las franjas. Así que Leire puede elegir entre 3. ¡Pues dice ella que va a ser la cena! ¡Pues dice ella que va a ser la cena! ¡Pues va a haber muertos en 35 días! ¡Pues dice ella que va a ser la cena! Sí, Tiene que haber alguna cosa. Algo pasa. Ya, ya. Y en Andalucía y... Murcia... Gracias a esta financiación de España, en España, 17, no importa. No está fuera de un programa, esto está, si se está en un programa. En un programa de pinta hay algo por aquí. Tiene que haber algo más, sí, sí, porque hay algo que... Los sistemas inactivos entre España y España y España, y eso es lo que nos parece. Por favor, aquí hay una pinta en la... Sí, pero en Andalucía más que en el norte, o sea, Andalucía. Y no hay tantas residencias de Hacienda, ¿sí? No, hay algo más, hay algo más. Pero yo sube en Andalucía, hay muy pocas residencias de Hacienda. Viven como antiguamente, por lo que he hecho. Sí. Sí, pero han echado negativos, sí, pues sí. Pero, pero, está dando positivos en la residencia, imagino, ¿no? Habrá. Sí, ha hecho. Sí, han hecho toda la residencia ya, ya no solamente los hijos. ¿Cuándo hace pocos días? El viernes. Este, el viernes. Y les han dado el resultado hoy, ¿no? ¿Y qué ha hecho con los positivos que se habrá en la isla o...? Sí, se van separados ya. Sí. Ya les tendrían separados, ¿no? Ya estarían... Porque se dice que tiene un amigo que al padre y a la madre. Sí. La residencia del casco viejo, en esta vez, está en el centro de la vía en los dos. Tenía algunos sospechosos, los aislados, y se han echado el test al resto de la residencia. Este, en este caso, mi madre, alguno se ha perdido en el caso. Sí, que les alejaba, que les hacía actividades, pues eso. Sí, también estaba. Sí. Algo habrá. Algo habrá. ¿Algún día se sabrá? Y no es cuestión política, porque los políticos son parecidos de inútiles o de... No, 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 no. Todo el mundo está haciendo vida normal. Igual, en Suecia. Sí, sí. Sí, es que... Me tengo un 5.000 puertos, ¿eh? Para la población, no se está preparando de 1.800.000 puertos en Suecia, pero... Entonces, ¿qué pasa con...? Ya, pero aún así es tremendo. Pero eso es terrible, ¿eh? En España y en España... Y Estados Unidos también, en algunas zonas de Estados Unidos... Pero bueno... Esos americanos sean igual latinos, igual las... Dicen que son más afroamericanos. Sí, más afroamericanos. Están hablando de que los pobres están... También, claro, claro. Hombre, porque viven... Pero no son las regiones pobres en Italia, ¿eh? Ni en España, o sea... No, 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 no. En fin... Ya, pero como abran la mano, yo creo que... Pasados 15 días, volveremos, no sé. Bueno, pero lo que está claro es que no podemos estar encerrados, ¿sí? Ya, no, 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 no.